Encuentro en primer lugar por la lucha que ha dado el movimiento de mujeres y el feminismo en nuestro país en estos últimos años, fundamentalmente el año pasado con la discusión del aborto, digamos que evidentemente ha abultado la cantidad de mujeres que se enfilaron en esta causa, pero además también por la localidad donde este encuentro se va a hacer, digamos que sea en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, todas las provincias y también de América Latina. Este encuentro, ustedes no sé si lo saben, pero es inédito en el mundo, no hay otra experiencia de feminismo de estas características, en el encuentro no se vota nada, no queda ninguna opinión por fuera, sino que todas las opiniones pueden convivir, incluso hay talleres, yo siempre cuento esto, que son opuestos y que conviven en el mismo encuentro nacional de mujeres porque la idea es que no se acalle ninguna voz, que todas las mujeres puedan decir lo que piensan y que ninguna se vaya silenciada. Y entonces la verdad que esto es inédito, esto no pasa en ninguna otra parte del mundo, que se junten tantas mujeres con esta organización a debatir durante tres días, así que es un orgullo para nuestro país, la verdad, ser pioneras del movimiento feminista organizando semejante evento. Gracias. 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 Gracias.